Tenemos las primeras imágenes de Alonso Quintero después de un quiebre con el cine y la alegría. ¿Dónde fue el revolucionario de un restaurante? ¿Con quién estaba? ¿Estaba feliz o estaba completamente cabezo y muy triste? Atención, aquí está. Póngale. Muchachos, todo está pasando adentro. La inauguración de Res de Angostura, un restaurante de estos topísimos. Look y también la reaparición de Alonso Quintero que podría llegar acá. No te pierdas todos los detalles, por supuesto, en ese cupé. Alvarito, vamos. Esta es una mujer que siempre marca tendencia con su animal print, topísima. Un fuerte aplauso a Alonso Quintero. Sí, vos. ¿Cuero? A ver. ¿A usar de todo? ¿Cuero? Por supuesto, está lindo. ¿Tú crees que yo voy a usar algo que no sea de cuero? ¿Los botines? ¿Dónde son eso? Son Rapsodia. ¿Ya? ¿Bolso? El bolso es Pepa Su, se llama. Una tienda... Esta botique topísima también. Sí, este vestido que te gustó es neutro, para que sepas, porque es una tienda así como bien rica. Es como exclusiva también, pero todo accesible. Ay, no son precios tan elevados para que la gente sepa. No, nada, no, para nada. Oye, lo primero que estaba diciendo yo a Catita Vallejo, que está realmente estupenda, luciendo estas piernas maravillosas, con esta mini. Pero digo, ¿en qué estoy pensando al combinar estas tres? Estas tres pilchas. O sea, mira, esto igual tenés que ponértelo con un peto, ¿cachai? Ahora, en mis tiempos se usa así, todas mis amigas lo usan así, como faldas largas quizás, o choras así como estos, como a la cintura, como con peto, igual se usa. Y la chaquetita le da todo el caché. Y la chaquita le da como a un poquito más formal, ¿cachai? Igual más como para este estilo de cosas y todo. Si no me hubiera puesto una chaqueta de jeans, no va a salir, por ejemplo. Me traje este accesorio y pulserita y cosita. Mira qué linda se ve Daniela, con esa falda, dejando un poquito nomás de pierna. Miren el botín y esa uña que se destaca, Dani. Qué look más ad hoc para esta ocasión, ¿eh? A boca, ad hoc, completamente ad hoc. Poco accesorio, sí. Sí, porque como la pollera tiene brillo, no quería poner... Álvaro de Pacma. No, solamente, aparte estoy con los ojos de color, solamente mi colgantito, la pulsera para las malas vibras. La falda y el peto, ¿de dónde son? La pollera y el crop top son de Top Top. ¿De Top Top? Sí, es que hay un lugar ahí, me encanta la ropa de Top Top y los zapatos, bueno, son del barrio italiano. Magda, miren, ¿cómo estás? Hola. Hoy estábamos conversando de este estilo urbano casual, ¿puede ser? Puede ser, no sé. Yo en realidad como que tampoco le pongo mucho nombre a... no sé, sí, se podría decir. Es más casual, un poquito... es que me dijeron que era así, pues como que... como de cóctel. ¿Y aritos? Aritos son unas argollas muy lindas que me encantan, pero las tengo hace tiempo, en verdad, como que no me acuerdo ni de dónde son, la verdad. Pero la encuentro súper chora. ¿Y la chaqueta dónde? La chaqueta es de Springfield, de la tienda de Springfield. Es bonita, sí. Y la... Y la falda. Y la falda también. ¿También? Sí. Y estos son del... ¿Los botines? Los botines de la Pumanque. Ahí está Alonso Quintero, que reaparece. Miren, sacándose fotitos. ¿Con quién está una chiquilla? ¡Ese cupe! ¿Quién será? Si estos niñitos nos pierden el tiempo. ¡Ese cupe! El Alonso después te quiebre. Pero ahí están imágenes, reaparecen eventos. Yo no quiero saludar, ¿ah? Con suerte me pescó, si ni la mano me dio cuando lo quise saludar. ¡Ese cupe! Ahora, por ejemplo, lo empezamos a grabar, dos ustedes, pum, 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 a taparlo. El apoyo de equipo. Queríamos preguntar cómo estaba, porque reaparece en los eventos y ni me pescó. Será por este mal momento. No sé, vos pregúntale a él. Pero si me dejó, pero si me echan los guardias. No sé, vos le tenés que preguntar a él, vos, yo no sé. ¿Cómo lo he visto? Como amiga. Bien, tranquilo, bien, con sus cosas, sus proyectos, bien. ¿Aún en la pega? Sí, súper. ¿Y esto de medio rockstar? Yo lo sentí así. Personalmente, yo debo decir que yo lo sentí así. No, no, en eso no sé. No puedo opinar. Eso tendrá que ver. Yo sí, soy muy simpática, encuentro. Una mujer que personalmente me hace vibrar con su música en mi auto, con Love Me, Dance. Muchas gracias. Porque yo te lo contaba antes. ¿Cómo está ahí, Denise? Muy bien, ¿y tú? Sí, yo también. Qué bueno. Qué bonito hoy día. Muchas gracias. Un poco cerrada. A mi opinión. Está bien. Hay opiniones siempre, variadas. Guau. Gracias. ¿Y un traje de dónde es? Acá, Florencia Rax, la diseñadora. Mis accesorios... Accesorios... Miren, qué lindas las manos, Alvarito. Miren, qué lindas. Como bien, con harto brillo, ¿eh? Claro. Muy brillante. ¿Dónde son los accesorios? Estos son Crystal Design, los alitos. ¿Y carterita? Mi cartera de mi abuela. ¿Es feliz? Sí. ¿Pero te la prestó o se la quitaste ya? Se la quité. Ah, no. Autocrítica y objetividad. Ya. ¿Cómo andamos hoy día? Yo creo que ando súper bien. Tengo una crítica hacia mi look hoy día. ¿Cuál? Que mis pies están blancos, mis piernas y mi cara y mis brazos están un poquito más naranjos. Y que no es natural. Obviamente. Hola, hola. Vengo a despedirme nomás. Gracias por ver. Oye, entiendo que no nos estáis con la blanca. No, no se está viendo. Gracias. Vale. Vale, gracias. Muchachos, Alonso Quintero no quiere conversar absolutamente nada, dado el quiebre de hace poquitos días que se hizo públicamente. Provenió un pedacito de esta maravillosa carne por andar buscando al Alonso Quintero que con suerte me dijo, no, compadre, no quiero hablar. Pero usted ya lo vio en imágenes. Reapareció, se ve bien, relativamente bien después de este quiebre amoroso. Y usted, ¿por dónde se enteró? Por supuesto, ensálvese que pueda. Muy bien, Caimito Figueroa con su nota ahí en la inauguración de Serra Estrán. Y pudimos ver, Alonso, ustedes... Perdón. Lo que uno ve es un tipo que está bien, así como llorando por los pasillos. No, le ve tranquilo y charachero. Lo que lloran son nuestros periodistas. ¿Por qué? Porque notan el cambio. ¿Qué cambio? El cambio de actitud. Porque antes, señora, chiquillas, él era cercano, lúdico, divertido, era un amor. Casi que salía solito para que Jaime o la Lore o todas las carcitas lo entrevistaran. Y ahora, mírenlo, se hace el vivo, el interesante. Hola, soy deliciosa. Hola, me batearon. Y los pobres chiquillos que están ahí horas esperando son los que te hacen que salgas en una buena nota, que te tiran para arriba. No, indignación. A ver, Kika, ¿qué pasó? A mí me encanta que él está ahí. De partida se ve que está lleno de gente joven, pasándolo bien. Creo que tiene que hacer esto, como todo el mundo, hacer vida social, salir con los amigos, ir a comer. Kika, perdona, ¿y dónde quedan los cuatro, cinco meses de duelo? Uno termina cuatro meses guardado en la casa, viejo. Lo que estamos viendo acá no significa que él esté bien. No sabemos eso. O sea, de repente hasta gente que está mal necesita hacer vida social para despejarse. O sea, no nos está diciendo nada. Se ve que está incómodo por la presencia de las cámaras. Obviamente no es fácil enfrentar la situación, el tener que contar detalles de tu separación. Yo creo que aquí hay dos mensajes claros. Uno, el mostrarse, el ir a un evento queriendo decir estoy bien, estoy firme, estoy entero. Pero también guardarse lo suficiente como para que no dar pie a la especulación. ¿Tú estás entero después del carrete ayer? Está muy entero. Pero menos de un poco. Más o menos de un poco. Porque se llegó. El mensaje de los cuales hablaban. ¿Se lo creíste? No, lo que yo no entiendo es por qué alguien tiene que cambiar tanto. Porque él era muy simpático, como decía la Claudia, con los reporteros y todo. Y ahora fue pesado, fue como distante, estrellita. Ten cuidado, Alonso, porque la fama se te va a pasar rápido. Oye, bueno, ese dedo ocultador da miedo. No, pero... Me recuerda a otras cosas también. Pero le estoy diciendo en buena onda, uno no puede cambiar, o siempre es igual, o no funciona esto. Porque uno empieza a dudar. A ver, ¿por qué estará así? ¿Dudáis? ¿Es porque estará mintiendo y todavía anda con la Sigrid? ¿O es porque hay un cambio? Abuelo pitonizo. Pero se nota que... Abuelo tiene pena. Y no será que en verdad él lo está pasando mal. Obviamente a lo mejor tenía un compromiso de ir a este evento, no sabemos. Pero igual yo empatizo con él de estar pasándolo mal, de tener pena. Pero ¿por qué vas a cambiar? Pero ¿sabes qué? No, no cambia. Solo quiero decir una cosa. No aprendió nada de la Sigrid. Porque la Sigrid en el momento más duro de su vida, manda comunicados de prensa, se acerca, habla con los chiquillos. No, y siempre es igual. Un amor, siempre igual. Y eso hay que destacarlo. Porque la verdad que me parece que le quedó algo pendiente del aprendizaje ahí al cabro. Oye, el día estamos a 17. El 15 de abril, Alonso subió un pit. ¿Ya? ¿Y qué decía ese? Que es parte de la canción de un grupo que dice más o menos así. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena. Perdona, ¿qué grupo es este, Bastián? ¿Cómo sabe el grupo? ¿Emerson Fittipaldi? No. Cito y Fittipaldi, Chris. Fittipaldi, se culpa. Perdona, no entiendo la letra. ¿Para dónde va? Es bien raro el... Claro. Es bien raro la canción. Porque parte de la canción. Tenía foto ese tuit porque tiene el link del Instagram abajo, así que tiene que haber una foto. Ah, mirá. No, es un video. Yo estoy conversando con la gente que ayer inventó, o sea, que ayer invitó justamente a Alonso Quintero a este evento en el casino, ¿no? Y a este restaurante. ¿Por qué él asiste? No asiste, asiste principalmente porque había un compromiso de negocio, porque él va a empezar a hacer cosas con este casino. Por eso él va. Ah. Como una especie de obligación, ¿ya? Ahora. Ah, o sea, el negocio. Claro, hay un tema de negocio acá. Ahora, evidentemente, él no va a andar llorando por los pasillos, ni va a andar llorando en el evento. Aquí lo que, claro... Nadie le pide que ande llorando. No, pero oígalo, acá el gran error que sí, el gran error, es que, claro, no le costaba nada, nada, haber dicho, muchachos, sobre este tema, de verdad, yo no quiero hablar, vengo por una situación puntual, acá al casino tanto, de verdad, de mi vida privada esta vez, prefiero pasar. Perdón, ¿y después de eso tú crees que Jaime le va a decir, ok, no te voy a hablar? No, pero seguí insistiendo, pero tú seguí insistiendo, seguí insistiendo, y él, pero ya dio finalmente una declaración. Pero nos queda como una persona que no quiera hablar y como que esto lo encuentra completamente... Es que es muy violento, es muy violento el cambio. Oye, ¿y no vamos a hablar de la técnica de la Diana y de Cristian que vimos ayer de Yerco. Ah, no, tenemos una cita pendiente. Por favor, no.